Bueno, ahora está de secretario de finanzas, el campeño. Así es. Saludos. Aquí firmando documentos, hermanito. Estampando mi rubrica. Está firmando un contrato permanente ya como relacionador público del apóstol Chago. Ahorita va a empezar a recibir muchos cheques también de pistillo para reparar esa máquina de Chago. No, viene la Prado sin lugar a otro. Ah, ¿cómo? Ya ese carro ya pasa la chatarrera. Bueno, estos cheques que estamos firmando aquí ya es para la prima del nuevo vehículo. Ajá. Y no es una prima baja, estamos hablando de alrededor de 180.000 empiras. No es imputivo, ¿ah? Ya está estapada la firma, ya tenemos acá toda la documentación y el respaldo legal. Ahora lo mandamos ya en el sobre ya para quien le venga la camioneta a la puesta. Ahí está con todo, el asesor de Chago Zúñiga. Asesor en comunicaciones. Bueno, hoy Chago se echó dos vaquitas anoche, ¿verdad? Sí, es que dejen que las vacas estaban molestas con él porque a la gente le dije caricerdo, carerrense. Por eso le atravesaban las vacas. De primero le decía a Javier el matacabras allá por Olancho, ovejo o algo así, ¿verdad? Sí. Ahora es el matavacas. El matavacas, ya ves, se escapó de la muerte. Es el primer aviso que le está dando al disque apóstol, al comediante número uno de Dura, porque Chago es comediante. Entonces, es el primer aviso. Hay que, cuando alguien le suele tener un accidente, es para que reflexione sobre algunas cosas que no han hecho bien. Es una segunda oportunidad. ¿Verdad? No, este aquí ya está. Ya. Esta está bajo la bendición. Está bajo la bendición. Está bajo la unción esta cartera. Ajá. Entonces, así debe estar cortita. Como el dueño, ¿verdad? Ojo, motito. Es la cartera del Campeño, ¿verdad? El Campeño HN. Sigue firme, en pie de guerra. Saludos a los seguidores del emprendedor hondureño. Y a los del Campeño. Campeño HN. Con todo. Y Muñuña 504. Con todo, papá.